¿Cómo te encuentras tú de estado de forma después de la gran temporada pasada que hiciste? ¿Crees que estás también en tu mejor momento? Sí, creo que la temporada pasada fue un salto para mí y bueno, esta creo que empecé de menos a más, igual que el equipo y ahora mismo me siento en un buen momento otra vez y espero seguir hacia arriba.